Juele un café, certified, just winner El Alam cantando, con que van a mover Eh, mamá hueva, a colar café para guapa Chay la azúcar Eh, mamá hueva, a colar café para guapa Chay la azúcar Habita más que es eso Eh, 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 eh Qué pasa Eh, 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 new international Eh, 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 eh Qué pasa Eh, 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 ah Habita más que es eso El Alam cantando, con culitor, con salida está bien Con el gorex santé y vête 24 años Es energía, vamos a hacer ese mundo Papáaita que te inició por 10 Oren amor a la moda de las horas Que ni el pupila por Anita, o tu tigre ya de mamacita Mami yo te doy el café, tu te pones fiera Te compre una tanga, y uno shake carrera Un tiche mojao, con tremendas tetas Mucho dorador, y un par de chancletas Miami, Punta Cana, San Tropez, Baraday Hey mamahueva, a colar café para guapa Trae la azúcar, hey mamahueva, a colar café para guapa Trae la azúcar A que se te goza Hey, 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 que pasa Hey, 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 lucha internacional Hey, 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 que pasa Hey, 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 a que se te goza Tu quieres que te lleve a Singapur, o quieres que te lleve pa' la playa Tu eres fresca, tu eres guapa, tu eres una canalla Ritmo internacional, el motín me da la fiesta Tagama de camama, mi, vamos a usar No calibre diferente, pa' tu que no pase No defiam mener, pa' tu que no pase No calibre diferente, pa' tu que no pase No defiam mener, pa' tu que no pase No Nevada, no personal, el sobre a la la... ¿A qué se te mosa? ¿Qué pasa? ¿Nos es la nacional? ¿Qué pasa? ¿A qué se te mosa?